El teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Rafael Piña, ha afirmado que el Ayuntamiento de Marbella buscará otra vía de financiación para construir el Centro Cultural Gastronómico Sabor a Málaga, con el fin de que el mercado sea una realidad, porque será un repulsivo para San Pedro Alcántara, y ha explicado los motivos que han llevado a perder la subvención de la Diputación Provincial de Málaga para acometer este proyecto. Bueno, buenas tardes. Agradeceros vuestra presencia en esta rueda de prensa. Hoy os hemos convocado con motivo de, bueno, en fin, de dar algunas explicaciones sobre el tema del no cumplimiento con los plazos de lo que teníamos como intención del nuevo Centro Cultural Gastronómico Sabor a Málaga, en la zona del Boulevard de San Pedro Alcántara. En principio, teníamos pensado haber hecho una rueda de prensa exclusivamente para explicar todos los motivos, antes de que hubiese salido a la luz pública, ningún comentario, además, algún comentario malintencionado, como se ha hecho, y además, tengo que desmentir algunos, para empezar, voy a desmentir algunos de esos comentarios que se han hecho por parte del PSOE, en este caso del provincial y del local, en el cual tenemos que decir que, en principio, el Centro Cultural Gastronómico Sabor a Málaga jamás, nunca y en ningún momento, tuvo nada que ver el equipo de gobierno anterior con el inicio de este expediente. Es decir, esto fue una iniciativa, un ofrecimiento directo del presidente de la Diputación, de Elías Ben Dodo, en una conversación, primero con Manolo Osorio, después con una reunión con la tenencia de alcaldía, en el cual nos ofrecían la posibilidad de instalar, crear, construir un centro cultural gastronómico Sabor a Málaga, o un mercado, como se pensaba en aquel momento, de Sabor a Málaga. Por lo tanto, las primeras palabras que dijo Bernal, de que se había tenido la deferencia el equipo de gobierno anterior con San Pedro de Alcántara, absolutamente desmentidas. Nunca tuvieron nada que ver. Ahora bien, una vez que ya se decidió, por parte de Diputación, de ceder la subvención, evidentemente, la delegación de obras y la delegación de proyectos de obras en Marbella es la que tuvo que asumir, como tiene, además así es, las competencias, San Pedro en ese aspecto no tiene competencias, para realizar todo ese proyecto. Una vez decidido de que se iba a poner en la zona del boulevard, que fue lo que convenimos con Diputación, empezamos a encontrar una serie de inconvenientes. El primer inconveniente que encontramos con ese espacio fue que una parte, es decir, la zona prevista, la zona más espaciosa prevista para instalar Sabor a Málaga, era donde estaba ubicado antiguamente el Colegio Calpe, la zona frente a la zona de Cepsa, donde está hoy la gasolinera, o donde ha estado siempre, vamos. Este tenía, o se había llegado a un convenio en el cual se pagaría con los aprovechamientos medios que había puestos en, o que tenían en aquella ya fecha el PGO del 2010 y se llegaría a un convenio con los propietarios de aquella parcela para, mediante ese convenio de aprovechamientos medios, pues pagar lo que era ese espacio que no estaba todavía pagado. Estaba cedido, estaban todos los requisitos, insisto, pero se pagaba con los aprovechamientos medios. El problema es que en el 2015, al caer el PGO del 2010, los aprovechamientos medios eran absolutamente distintos a los que había inicialmente, por lo tanto, no podía haber acuerdo con la empresa, con los propietarios de esa parcela y los informes de disponibilidad de esos terrenos salían negativos porque no se habían cumplido y porque los propietarios no estaban de acuerdo. Con lo cual, tuvimos que llegar y empezar un expediente para adquirir esa parcela para que esos informes fuesen positivos. Y así se hizo. Se valoró en unos cuatrocientos y pico mil euros y esa parcela se compró. Por lo tanto, esa parcela ya tenía y tiene la disponibilidad absoluta por parte del ayuntamiento y de la tenencia alcaldía para poder hacer obras. A raíz de que se pudo solventar ese problema, se contrató la empresa para que hiciera el proyecto, además un proyecto muy bonito que nos ilusionó a todos. Era un proyecto, la verdad, bastante viable, bastante modernista y yo creo que para el entorno del boulevard era perfecto. Lo que sí digo es que los plazos tenían que estar finales del 16. Con todo el tema que habíamos tenido del problema de la parcela, pues los plazos que le quedaron a la empresa para hacer el proyecto completo fueron bastante cortos. Se hizo, se declaró en tiempo, he dicho del 16, perdón, del 17. He dicho finales del 16, prácticamente estamos hablando de diciembre del 16. El proyecto se aprueba, diputación acepta la subvención, acepta el proyecto, se le da todo el brine plácito, se empieza el expediente de contratación y el expediente de contratación se aprueba en abril del 2017. Se adjudica el contrato en septiembre del 2017. Y desgraciadamente, y así lo tengo que decir, los ingenieros, después de esta toda la adjudicación hecha, los ingenieros del ayuntamiento, de la delegación de obra, encuentran que puede haber una serie de errores, por lo menos que no tenían la suficiente garantía para que el proyecto se realizase. Estamos hablando, por lo tanto, al final se hace una suspensión del contrato, se hace una suspensión de la obra, concretamente el 26 del 10 del 2017, después de estar todo hecho. Evidentemente, el que esa medida no fuese lo suficientemente correcta, habían sido por la premura que habían tenido los proyectistas a la hora de hacer el proyecto en el 2016. En fin, se suspenden las obras, se comunica así a Diputación, que por algunos problemas añadidos, hay que hacer una modificación del primer proyecto, con lo cual, insisto, las medidas, y lo voy a explicar, la estructura que soportaba, la zona de sombra de esta especie de kioscos que estaban en la instalación. Esas plataformas que iban encima eran de hormigón y entendían que la estructura que lo soportaba no tenía la suficiente cantidad de datos para que correspondiesen y dijesen que soportaría el peso, el viento y todo lo demás que había en esa zona. Por lo tanto, se tuvo que hacer un nuevo contrato sobre ese proyecto para que se auditara todas esas mediciones y, claro, eso va alargando procesos. Otro proceso para contratar a la empresa, que además eso ya lo anunciamos en su fecha, para que auditara todas esas medidas y todos esos soportes. En fin, procedimientos, más después el plazo que tiene la propia empresa para hacer los estudios, pues estamos hablando de unos meses más, cinco o seis meses aproximadamente. Lo cual viene y verifican que hay algunas medidas que hay que cambiar, con lo cual hay que modificar el proyecto inicial que se había hecho, el proyecto de obra inicial. Ese proyecto se le dice a los proyectistas que tienen que hacer modificaciones y las modificaciones lo que significan es un incremento de unos 59.000 euros sobre el proyecto que estaba previsto. Si estábamos hablando de aproximadamente de medio millón de euros y con este nuevo contrato hablábamos de 59.000 euros, nos íbamos a un millón, perdón, 559.000 euros para la contratación. Toda esa modificación se le pasa a diputación, es decir, a todos los procesos administrativos que tiene un tema de un proyecto de obra en el ayuntamiento. Hay que añadirle los procesos administrativos que tenemos que sumar en los plazos las indicaciones y las aprobaciones que tiene que tener la propia Diputación de Málaga. Por lo tanto, los plazos, insisto, se alargan. Todo está resuelto, está aprobado por parte de Diputación, está aprobado por parte del Ayuntamiento, los ingenieros dan el visto bueno al nuevo proyecto, se pasa a contratación para la firma definitiva del contrato de obra y se dan cuenta de otro problema añadido, que no estaba de ninguna de las maneras previsto. Es que la empresa adjudicataria la calificación para poder concursar en obras públicas, el máximo dinero que podían licitar era de 500.000 euros. No pueden hacer licitaciones superiores a 500.000 euros. Por lo tanto, teníamos que tomar una decisión con plazos ya muy cercanos a finales del año 2018. O se continuaba con esta empresa que estaba licitada o teníamos que volver a hacer un nuevo concurso. Un nuevo concurso significa, primero, posibles indemnizaciones a la empresa adjudicataria y, segundo, mínimo seis meses más. Con lo cual, entre los seis meses de adjudicación y el resto de obra que tenía que hacerse, no llegábamos en los plazos de ninguna de las maneras. Era imposible. Por lo tanto, se toma la decisión de hacer otra vez un modificado de manera que nos ahorrásemos costes para que la empresa pudiera adjudicarse en menos de que la empresa adjudicataria que no podía entrar en concursos superiores a 500.000 euros, pues pudieran realizarlo. En fin, se vuelve otra vez a hacer un cambio de proyecto. La loza esta de hormigón que estábamos hablando de la zona de sombra de esa estructura, se dice que se abaratarían costes si fuese de textil, es decir, si fuese de un material más ligero. Pero hay que volver otra vez a hacer nuevas mediciones, hacer nuevas obras de ingeniería, hacer otra vez tomas de medidas para el cambio que se hacía de hormigón, pasarlo a textiles. Con lo cual, se ha hecho otra vez, el proyectista ha vuelto a hacerlo todo en tiempo récord, se hizo todo en fecha, el proyecto se entregó a finales de diciembre, que estábamos en unos plazos ya absolutamente ajustados en lo que nos marcaba Diputación, incluso pagando parte del dinero por parte del Ayuntamiento. Pero resulta que cuando ya está todo hecho, todo finiquitado, todo solucionado, todo correcto, la propia empresa dice que ahora no le interesa hacer la obra. Que renuncian a la obra. ¿Por qué? Porque evidentemente, en dos años, desde que se licitó hasta ahora, los costes, el trabajo en el sector, ha habido un aumento importante de trabajo, los costes han aumentado también bastante y que con el precio que hay ahora estimado, no le es rentable comenzar la obra. Por lo tanto, a primeros de enero, se nos comunica que verbalmente se ha hecho, nosotros estamos esperando para hacer público este tema, solo una cuestión, y era que nos lo hiciesen por escrito para notificarle a toda la ciudadanía de que la empresa había renunciado a este proyecto, por lo tanto, pero con documento. Ahora mismo, la única renuncia que tenemos de la empresa es verbal y estábamos esperando ese dato. Mientras tanto, pues, quien le gusta intoxicar todos estos temas, pues lo ha hecho. Y además con algo que para nosotros es fundamental. Este será uno de los primeros proyectos que, bueno, no es uno de los primeros, hay muchos, ¿no? Tenemos que recordar que a Blanca Fernández también se le cayó un proyecto en Arroyo I, en la zona, en la remodelación de Aquel Boulevard, un millón setecientos mil euros, pues, precisamente, porque también durante esa época surgió que había que hacer nuevos estudios geotécnicos, en fin, y no se pudo realizar la obra y pasará más veces. Esto no es algo que va a quedarse en una sola vez. Esto va a ocurrir más veces y sobre todo porque la nueva normativa de contratos del sector público ha hecho que todos estos procedimientos se alarguen en el tiempo de una manera importante. Sin embargo, los plazos que había determinado estaban determinados con la antigua ley de contratos del sector público, donde los plazos eran muchísimo más cortos. Sin embargo, hoy, insisto, más de un proyecto de este tipo se va a quedar en la cartera porque los plazos se han alargado de una manera importante. Y yo, de verdad, que me da lástima, y lo digo de verdad, lástima, porque no puedo decir otra cosa, de que el rifirrafe político se lleve a estos puntos. Es decir, cuando estaba el PSOE, pues, encontró también las mismas dificultades que hemos encontrado nosotros. Y se podía haber dicho de otra forma, es verdad, y nosotros somos responsables y además íbamos a comunicar que la subvención, casi con toda seguridad, bueno, seguramente, y casi seguro, está perdida. Se tendrá que devolver el dinero a Diputación Provincial de Málaga. Pero el proyecto está hecho y el proyecto buscaremos la fórmula de financiarlo para que el proyecto se haga y se termine, porque creemos que es un revulsivo importante para la Diputación de Alcántara. De ninguna de las maneras, como afirmaba el señor Bernal, igual que estoy seguro y además absolutamente convencido de que cuando estaba Blanca la subvención del Boulevard de Arroyo I no se perdió por inacción ni de técnico ni de político. Pues en este caso estamos hablando de lo mismo. Inacción de ninguna de las maneras. De ninguna manera, vamos, desmentido absolutamente porque si hay alguien, que coge el teléfono casi a diario y está todos los días dando la lata en estos temas, por favor, ¿cómo está este tema? ¿Cómo está? Hemos hablado directamente con Diputación, hemos hablado directamente con Elías Bendodo, hemos hablado con Nieto, hemos hablado con todo el mundo para que todo esto se pudiese hacer. Pero desgraciadamente las normas son las normas y nadie podía tener previsto que la empresa renunciara a última hora a ejecutar la obra y yo creo que esto es la base más importante. Por lo tanto, si queréis hacer alguna cuestión, ¿sabes por qué todo te dan 500.000 euros? Sí, las empresas que pueden licitar en las administraciones públicas tienen unas calificaciones, yo exactamente no sé cómo funciona el tema, pero hay algunas que pueden asfaltar, otras empresas que no pueden y uno de los condicionantes, uno de los que tú puedes acreditar es que tú puedes hacer obra hasta 500.000 euros. Si sigues haciendo una serie de parámetros tu empresa, pues puede llegar hasta otros números. Pero bueno, pues esta empresa solo tenía la posibilidad de contratar con las administraciones públicas ofertas que fuesen inferiores a 500.000 euros. Y ese ha sido el error, es decir, en principio la obra era de menos de 500.000 euros, estaba ajustadita los 500.000 euros y pudieron licitarla, pero cuando están en contratación y verifican que las calificaciones que tiene la empresa no pueden licitar obras superiores a 500.000 euros, por eso hubo que hacer un segundo modificado del proyecto que se había modificado la primera vez. Esto es lo que nos ha alargado, ha habido dos circunstancias primero. La primera fue que no estaban muy correctas las medidas, según los ingenieros, yo ahí no puedo entrar, que eso alarga una auditoría, se tiene que volver a hacer un nuevo proyecto, modificar proyectos, que eso no lo alarga en el tiempo bastante y la segunda es que una vez que está todo resuelto, resulta que la empresa no podía hacer esa obra porque las calificaciones son inferiores a 500.000 euros. Y claro, y la última sorpresa ya que era la única que no nos esperábamos y además con un compromiso formal de ellos verbalmente de que no había ningún problema y que ellos asumirían lo que fuese, cuando ya está todo terminado nos dicen que no, que renuncia. Eso es lo que nos ha roto ya todos los esquemas y todo lo que teníamos previsto. ¿Tienen la sensación de que ha habido un poco de deshacción en el tiempo? No, porque no han pasado hace dos años, no sé en algún departamento si se ha alcanzado. No puedo justificar eso de ninguna manera. Yo te puedo decir y lo que sí te digo es que la delegación de obras de Marbella en proyectos hay muy poco personal. Que esto es curioso que lo estemos diciendo diariamente. Es verdad, porque todo el mundo dice que esta plantilla está sobredimensionada, que hay una cantidad enorme de trabajadores, pero en puestos claves. Es decir, aquí tenemos que hablar que la mayoría de las personas que pueden intervenir en todos estos temas tienen que ser funcionarios. informes jurídicos, informes de obra, informes económicos, informes tienen que ser funcionarios. Y nos vais a oír mil veces decir que el gran problema de esta plantilla, de este ayuntamiento, es la falta absoluta de funcionarios. Es decir, hay muchos empleados, pero funcionarios cualificados hay muy poco en distintas áreas. Insisto, el mismo problema que tuvo Blanca con el bulevar de Arroyo I, el mismo. Estamos en los mismos, ¿por qué? Porque a lo mejor no te da tiempo a verificar antes de sacar la licitación 100% los proyectos. Después te pueden surgir una serie de inconvenientes a la hora de iniciar las obras que tienes poco tiempo de reacción y luego, sobre todo, y en esto sí que lo digo claro, la burocratización de las administraciones, la nueva ley de contratos del sector público, no solo a nosotros. Tengo la suerte de poder hablar con otros concejales de otros ayuntamientos. Y la queja de todo es exactamente la misma. La misma. El endurecimiento de la contratación, la cantidad de procedimientos que se tienen que hacer y el alargamiento de los plazos es una verdadera bestialidad. Y luego hay otra cosa también importante. En este último periodo se están haciendo muchísimas obras. Muchísimas obras y de gran envergadura. Si a lo mejor tuviéramos en este ayuntamiento tres, cuatro obras, los plazos a lo mejor se hubiesen acortado. Pero es que en este tiempo hemos tenido una cantidad de obras tan grande en este municipio que al fin y al cabo con el mismo personal. Si piensa lo que digo, Rafaela, el mismo personal con más o con menos obras. Y por suerte en estas últimas fechas las obras han incrementado. Por lo tanto, los plazos que normalmente deberían de haber sido normales se han alargado algo y no voy a tener ninguna defensa, pero tampoco tengo ninguna acusación sobre nadie porque se ha hecho de la manera más diligente que se ha podido hacer. ¿Lo que incrementó los costes de 5,9 mil euros es cambiar la plancha de hormigón por un coste de material animalígeno? No, no. Eso ha sido lo último. Es decir, el primer coste era que sobre ese proyecto, sobre el proyecto que habían presentado los proyectistas, los arquitectos, se habían detectado una serie de anomalías y tuvieron que corregirlos. Es decir, eso llevaba como unas tiras metálicas como haciendo una especie de S, entenderme más o menos con mi jerga, que era lo que soportaba la plataforma de hormigón y los vientos de la zona. Entonces, habían hecho unas medidas en las cuales parece ser que no se habían tenido en cuenta todos los parámetros que podían influir en esas plataformas. Por lo tanto, los ingenieros cuando revisaron el proyecto y la misma empresa vieron que podía ser insuficiente la estructura que soportaba esa zona. Entonces, ahí se tuvo que hacer esa auditoría, se tuvieron que volver a hacer las medidas, la empresa de ingeniería que fue adjudicataria del estudio entendió que podía haber alguna anomalía y que había que hacer un refuerzo mayor con lo cual, entre reforzar abajo, reforzar la estructura, pues el precio se incrementaba en unos 59.000 euros. Que ha sido una parte del problema. Entiendo que hay dos empresas, una que hace el proyecto y la que renuncia es la que tiene que hacer la obra. Vamos a ver, proyectista es un arquitecto y de una vez que licita y hay una contratación, hay una empresa que es la que va a realizar la obra, que es la última, esta última en la que ha renunciado. El adjudicatario está adjudicado, la obra está adjudicada el 22 del 9 del 2017. Se firma el contrato el 27 del 9 del 2017 y se suspende la obra el 26 del 10 del 2017. Es decir, estamos hablando finales de septiembre, perdón, de octubre del 2017 se suspende la obra. Si todo, no hubiese habido esta suspensión, pues no estábamos hablando de nada, estábamos hablando de que los plazos se habrían ido, se hubiesen hecho sin ningún tipo de problema. El problema es eso. Yo diría que el problema que podemos encontrar es el poco tiempo que tuvo la empresa que hizo el proyecto porque tenía que estar terminado y el proyecto entregado antes de diciembre del 2016. Entonces tuvieron muy poco margen para hacer ese proyecto y yo ahí entiendo que podía haber habido algún error en alguno de los parámetros que es lo que al final se detecta después de esta adjudicada la obra. Entonces, un año después de la presentación del proyecto, no, ocho o nueve meses después de la presentación de proyectos ya está adjudicada la obra. Eso es. Estábamos en los plazos de antes. Los de ahora ya no son esos meses. Los de ahora son bastante más. ¿Cuánto habría durado la obra? Ellos estaban comprometidos con nosotros que aunque en el proyecto hablaban de entre nueve y diez meses, ellos decían que la obra se podía hacer perfectamente entre cinco y seis meses. Sí, Rafael, ¿qué otros proyectos se pueden ver acercados por la modificación de la contratación en el sector público? Todos. Ya te digo yo que todo. Es decir, vamos a ver, los cálculos que se hacen para hacer las licitaciones con el remanente de tesorería, con, en fin, con la serie de inversiones que te da la posibilidad del Estado para poder hacer inversiones sostenibles y tal. Están previstos en unos plazos cortos o en unos plazos X con la ley de contratos del sector público anterior. Se ha cambiado la ley de contratos del sector público la actual, la nueva, que necesita muchísimos más requisitos. Sin embargo, los plazos de las inversiones con el remanente y con inversiones sostenibles no se han cambiado. Siguen estando los mismos. Y la dificultad ahora, yo insisto y de verdad os haría una pregunta o haría a los que estáis en este mundillo preguntarles a otros concejales de Hacienda de otros municipios en qué situación están a la hora de contratar. Y os van a decir exactamente lo mismo que digo yo. Tenemos verdaderos problemas porque es muchísimo más rigurosa y además los plazos con la antigua ley de contratos estaban más o menos tasados. Sabías que en tres meses, en cinco meses, en seis meses podía estar. Hoy no. La ley nueva de contratos, cada uno de los procedimientos se someten a unos periodos de alegación en dos o tres fases. Alegaciones, alegaciones y alegaciones. Esas alegaciones, si nadie las hace, pues los plazos son más o menos visibles, está tasado. Pero si hay alguien que hace alegaciones, pues los plazos se van alargando porque hay que resolver las alegaciones, porque pueden tener impugnación, y plazos de seis meses se nos pueden ir a un año. Sí, pero por concretar, por ejemplo, en el caso de San Pedro, ¿qué obras podrían... Las que tenemos en marcha no tenemos ningún problema. Las que tenemos en marcha no tenemos ningún problema, pero tenemos obras como es el nuevo pabellón cubierto, como es la remodelación de Elena Benítez, como es la construcción de la pasarela peatonal, como es la obra... Que todo está en procedimiento y además no nos debemos a plazos de subvenciones porque se hacen con el dinero propio del ayuntamiento. Quizás pueden verse afectados por los plazos de inversiones sostenibles, que tienen que tener unos periodos y que a lo mejor esos periodos difícilmente casi ningún ayuntamiento va a cumplirlos. Entonces yo espero que esto sea un poco una llamada de atención para las administraciones generales, el Estado, que es el que tiene que cambiar esos parámetros, para que los parámetros a la hora de contratar sean un poco más benévolos, sobre todo en los plazos, ya que los requisitos son mucho más amplios. ¿El proyecto de la pasarela de la pasarela peatonal ¿qué proyecto es? Uy, lo he avisado varias veces, vamos, ya lo he anunciado varias veces. Es desde donde hemos hecho el mirador, el mirador en la calle de Marqués del Duero, entre calle Sevilla y Luis Braille, va a una pasarela peatonal que une Marqués del Duero con la pasarela actual del boulevard. Está ahora mismo... Oye, venimos que venimos ahora mismo desde la delegación de obras de Marbella para ver algunos de los proyectos en qué fase están y éste han hecho un requerimiento de algunos temas que hay que cambiar porque tiene que estar autorizado por carretera ya que afecta totalmente al soterramiento de la A7 y han pedido algunas modificaciones que ya se están tramitando. Es decir, esperemos que los plazos sean los más cortos posibles. ¿En el caso de los arreglos de la plaza, de la obra de la plaza, cómo va el plazo? Venimos precisamente ahora mismo. Te puedo casi decir que se comprometen a tenerlo pero no con una seguridad porque están teniendo problemas y esto también lo decimos, que todos pueden influir muchísimas cosas, ¿no? Y ahora mismo una de las cosas que están teniendo problemas en casi todas las obras es los suministros. Es decir, las grandes empresas españolas y europeas debido al repunte de las construcciones en general pues no están cumpliendo con los plazos establecidos para los suministros. Pero vamos, te puedo decir que la plaza de la iglesia esto con la cautela que hay que tener siempre pero la primera semana de marzo está terminado. Con cautela, por favor, si llueve, si no llueve, si hay algún suministro que no les viene, en fin, pero más o menos los plazos que ellos tienen ahora mismo casi, casi estudiados para poder terminar falta de muy pequeñas cosas en la semana de marzo. Y la calle Pizarro estaríamos hablando terminada, 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 para Semana Santa se va a quedar bastante con un pequeño tramo sin hacer y estaríamos hablando de mayo. Aproximadamente primeros de mayo estaría la plaza, perdón, la calle Pizarro terminada completamente. La calle Calderón y la calle María Rosa están casi listas. Es decir, le quedan los plazos que tenían establecidos y ellos se van a cumplir sin ningún tipo de problema. ¿Alguna cuestión más? Pues ya, muchísimas gracias.